¿Qué te falta? No sé, hijo. Voy a ver la pensante, hijo. Este, voy a falta de todas maneras. Voy a ver la pensante, hijo. Ahorita, pues, que tú digas que me hacen falta muchas cosas. No, ¿verdad? Pero, pero, ese es que voy a pensar en mí. ¿Verdad? Ah, ya sé que te voy a regalar, hijo. ¿Qué? Una taza. Una taza. Sí, para que tú no escasecitas. ¿Qué andas buscando, viejo? No, pero, pero, deja. Es que voy a ir a jugar boli a la cancha ahorita. Ah, ¿vas a ir a jugar boli? Oye, viejo, ahí viene el día del padre. ¿Qué estará, qué estará uno a regalarte? No sé, viejo. Yo te lo vuelvo. ¿Ves? Pues, voy a pensar, a ver, qué, qué te...